Aquí traigo un sentimiento que me agobia y que me mata Y acordarme de esa ingrata que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme Esa ingrata y cruel mujer Me extiendo, no su carencia, no me supo corresponder En el mar hay una palma con las ramas hasta el suelo No se van a llorar Los pelos tienen consuelo Pobrecita de la palma Por eso no se marcha Así se marcha bien de mal Cuando tú le dices que no Yo le entré un día a la palma Que si estaba en el floreo A mandarle por el correo Cuatro solos Y ojo del alma Pobrecita de la palma Por el sol Por el sol se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no Pobrecita de la palma Pobrecita de la palma Pobrecita de la palma